Realmente es más lo que se gana que al poner otro tipo de cuestiones en el centro de la empresa como resultados, etc. Si tú pones a la persona en el centro, la persona se entrega a la empresa, encuentra un medio de desarrollo y las personas en general venimos a este mundo a querer dejar lo mejor de nosotros, a querer dejar una huella. Entonces si esta fórmula la aplicamos bien, todas esas personas se van a centrar en el resultado y cuando tú logras que todos los integrantes de la empresa vayan en una misma dirección, lo que se puede lograr es muy poderoso, no nada más en términos económicos, aunque también en términos económicos.